Facundo de CryptoJourney, en este vídeo vamos a hablar, lo que voy a hacer es una guía para principiantes de cómo minar Ethereum. Aclaro que en esta guía voy a tratar de explicar paso a paso cómo minar Ethereum desde lo más básico. Es una guía para principiantes y no para mineros experimentados. Para empezar, ¿qué es Ethereum y qué es minar? Ethereum básicamente es una plataforma para aplicaciones descentralizadas, que son aplicaciones descentralizadas, que no son aplicaciones como las que estamos acostumbrados a usar en el teléfono o en las computadoras, que son normalmente aplicaciones que pertenecen a una compañía. Eso significa que en vez de que los usuarios de una aplicación se conecten a un servidor central, se comuniquen entre ellos directamente sin ningún servidor central. Eso es descentralizado. Ethereum es una plataforma construida sobre la tecnología de la blockchain o en español lo que se dice cadena de bloques y al no tener un servidor central que lo controle y le dé seguridad, esa responsabilidad pasa a los mineros de la red de Ethereum. Para dar seguridad, los mineros verifican información, la juntan en un bloque particular que se llama a minar el bloque y por ese trabajo que hacen estos mineros reciben una cierta cantidad de éter o la moneda de Ethereum, que sería la forma en como se crea la moneda de Ethereum. ¿Cuánto cuesta empezar a minar? Empezar a minar Ethereum puede costar desde cero si uno empieza con su propia computadora que ya tiene en su casa o varios miles de dólares dependiendo del rig o estructura que quiera armar. Se puede empezar con su propia computadora que tenga una tarjeta de vídeo por supuesto, normalmente son las computadoras que se usan para jugar. Se puede comprar una tarjeta de vídeo y agregársela a su computadora si no la tiene. Puede comprar una computadora con una tarjeta de vídeo de última generación para que pueda minar más. Puede armar una computadora con múltiples tarjetas de vídeo para tener más poder de minado. O puede comprar un ASIC o una máquina que se llama ASIC porque es especializada exclusivamente en el minado de Ethereum. Ahora les voy a mostrar todo lo que estamos hablando. Hay que tener en cuenta también que hay un costo de la electricidad cuando uno va a minar. Una computadora con seis tarjetas de vídeo de consumo promedio usaría unos 1000 watts y depende el costo de la electricidad. De donde usted se encuentre será su gasto por consumo eléctrico. Recuerde que si usted estará minando 24 horas al día a los 365 días del año no solamente tiene que tener en cuenta el consumo que su rig o su computadora con sus placas consume sino que le tiene que sumar el gasto por refrigeración ya que las tarjetas de vídeo al estar computando continuamente levantan temperaturas. Y por supuesto hay que refrigerarlas. ¿Cuánto dinero se puede hacer minando? Es una pregunta muy difícil de contestar ya que su ganancia de minado varía de acuerdo a muchas variables. Es la inversión que quiere hacer sobre su rig, por ejemplo la cantidad de tarjeta de vídeo que le quiera poner o también el modelo de tarjeta que le quiera poner. Hay modelos de tarjeta mucho más potente y más caras. Hay que tener en cuenta el costo de la electricidad en su zona o en el país en que usted se encuentre porque esto consume electricidad. Hay que tener en cuenta el precio del mercado del Ethereum ya que el precio varía hora a hora y usted lo que mina es la moneda de Ethereum, no moneda dólares, no mina dólares. Usted mina Ethereum. Si el Ethereum que usted está minando en ese momento sube de precio, usted está ganando más. Si baja de precio, está ganando menos. Una herramienta muy usada en el website es el website What to Mine, que ahora se los voy a mostrar. Que da un estimado de acuerdo a las tarjetas de vídeo que usted use y el costo de electricidad que usted tenga. ¿Cómo saber si el minado es para usted o que su casa o departamento tendría que estar apto para tener el equipo de minado? Primer punto. ¿El nivel de temperatura que produce el minado lo puede disipar en el ambiente que va a minar? Depende del lugar que usted tenga para minar. Por ejemplo, si es una habitación cerrada, ¿usted puede disipar el calor que da el aparato de minado? ¿Puede tener el equipo funcionando continuamente? Recuerde que para minar y que sea, que le dé ganancia, el equipo no para y tiene que estar 24 horas, 365 días del año prendido y minando. Minando quiere decir andando, ¿no? ¿Usted puede costear los gastos del equipo en la electricidad que va a consumir, la refrigeración que va a necesitar, el lugar de minado y las fallas que puede tener el equipo? ¿Puede usted costear pérdida si el precio del Ethereum baja drásticamente y deja de ser rentable? Tengan en cuenta que capaz que usted hizo una inversión y de repente el Ethereum, como es tan volátil, baja drásticamente y deja de ser rentable. ¿Usted puede costear eso? Ahora, cuando el Ethereum cambie de Proof of Work a Proof of Stake, que se calcula que va a pasar en 1 a 2 años y ya no se pueda minar Ethereum, ¿está dispuesto a minar otra moneda que use Proof of Work? ¿O tiene un equipo que se pueda revender si ya no quiere minar más para poder recuperar algo del dinero del equipo que usted invirtió? ¿Tiene algún conocimiento básico de la tecnología que estamos hablando? Si no tiene ni idea de lo que estamos hablando, quizás el minado no es para usted. En la próxima parte, esta es la parte 1, que ahora les voy a mostrar lo que estuve hablando. En la parte 2 vamos a hablar de lo que son las billeteras, los exchanges, el hardware necesario en cantidad para armar su rig de minería, el software, los programas que usted necesita correr en su computadora para poder minar, y qué es Proof of Stake, que estamos hablando de que cuando el Ethereum cambie de Proof of Work a Proof of Stake, ¿qué significa? Para mostrarles algo más de lo que estuvimos hablando. La moneda Ethereum, en estos momentos, al momento del video de hoy, está a 3.145 dólares. Lo que son los DApps o las aplicaciones descentralizadas que se llaman DApps, en vez de Apps como aplicaciones DApps porque son descentralizadas, hay un website que se llama Dappradar.com, donde usted puede mirar toda la cantidad de DApps que existen para las distintas monedas. Lo tienen por las más populares a las menos populares. Lo tienen por monedas, si quieren averiguar cuáles son los DApps que se están construyendo en la blockchain de Ethereum, tocan el Ethereum acá, en la blockchain de EOS, Tron, y así en todas las blockchains. Todas las blockchains descentralizadas, lo que se crea sobre ellas son aplicaciones descentralizadas en cada blockchain. Ya vamos a hablar, por ejemplo, acá vi pasar que está PancakeSwap. PancakeSwap tenemos un video en el canal que hemos hablado de que para qué sirve y cómo se usa. En la blockchain de Binance, en la Binance Smart Chain, ven que acá dice BBSC, eso es Binance Smart Chain. Si dice ThunderCore es en la blockchain de ThunderCore, si dice Tron es en la blockchain de Tron. Si ustedes quieren buscar exclusivamente para la blockchain de Ethereum, que es la que estamos hablando ahora, Tocando Ethereum, y van a aparecer los DApps o aplicaciones descentralizadas que corresponden a la blockchain de Ethereum. Por ejemplo, Uniswap también tenemos en el canal un video en el que hemos hablado para qué sirve y cómo se usa. Después les voy a dejar los links abajo, por si quieren ver el video o si quieren aprender de cómo se usa Uniswap, lo pueden ver en el video que tenemos en el canal. Ahora, si ustedes directamente pueden también ver los DApps exclusivamente de Ethereum, que es lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a minar, ustedes entran en la página de Ethereum.org y directamente de la página principal van abajo y van a tener la cantidad de DApps más importante que se usan en Ethereum. Por supuesto, estos DApps no tienen un servidor centralizado, son de persona a persona construidos en la blockchain de Ethereum. La seguridad a estos DApps o a estas aplicaciones descentralizadas se la dan los mineros, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Es lo que estamos haciendo, una guía básica de lo que es Minar Ethereum. Esto es lo que se llama un RIG. Un RIG es una computadora con placas de video conectadas a la motherboard o a la placa madre. Déjenme buscarle una foto mejor. Acá se ve mejor. Estas son las placas de video. Estos son los Power Supply, o sea, la fuente que se conecta con la electricidad. Acá está la plaqueta madre, la motherboard, con su procesador, su memoria, como si fuera una computadora normal. Y para que vean, la placa madre tiene que ser, no especial, pero cuanto más PCI slots tenga, más placas de video le pueden conectar. A estos slots se le conectan unos RISERS, que se llaman, porque todas las placas no entrarían acá conectadas, no hay lugar. Entonces se conecta esto arriba, por ejemplo. A ver si se ve acá. Estos RISERS se conectan y se conectan a la placa arriba. Las placas por eso se ponen arriba, porque no entrarían todas conectadas a la plaqueta madre. Esto que les mostré acá, es un ASICS. Esto sirve para minar Ethereum o Bitcoin o lo que sea, pero es especializado para eso. No lo recomiendo ya, porque por lo menos para Ethereum, quizás para Bitcoin sí. Tiene un poder de minado muy grande, pero Ethereum cuando pase del Proof of Work al Proof of Stake, van a quedar en desuso y esto ya si no tiene venta, nadie lo va a querer comprar, es para tirar a la basura. Y por el costo que tienen ya, no lo recomiendo. El website que yo hablé anteriormente, que se llama What to Mine, les da un estimado de lo que van a ganar de acuerdo a la placa que ustedes tengan. Por ejemplo, acá arriba tienen los modelos de placa. Acá arriba tienen los modelos de placa. Si ustedes, por ejemplo, pusieran una placa 480, un modelo 480 AMD y van a minar Ethereum con el IHash, que es el algoritmo para minar Ethereum, y ponen el costo de lo que sale de electricidad por kilowatts en su zona o en su país donde ustedes estén viviendo o donde van a poner el minero. Lo hacen en el cálculo con una sola placa y les va a dar que en este momento, al precio de Ethereum de hoy, esa misma plaquita, que es una placa vieja, por supuesto, les está dando 2 dólares con 90 cada una. Por supuesto, cuando usted da el mal RIC, el RIC como dijimos, a ver dónde está el RIC, y pone 10 placas a 2.90, serían 29 dólares por día que le daría la ganancia del RIC que estoy armando con 10 placas, de la placa que pusimos acá, que es una 480, que es una placa muy vieja. Y para que tengan una idea, saquemos esta placa y pongamos una 30.60, el IHash le estaría dando 58 MHz, MHz significa la cantidad de cómputos por segundo que puede hacer la placa, estos son los watts que gastaría esa placa, con una sola placa, sin poner el costo, ahora no estamos poniendo el costo, pero habría que poner el costo de la electricidad porque hay que descontárselo, y usted calcula cuánto da esa placa, y abajo le va a mostrar que esa placa está dando 5 dólares con 62 por día, o sea, lo que usted va a ganar depende de qué clase de placa ponga, y qué cantidad de tarjeta de video ponga, por supuesto con 10 tarjetas de video de estas, estaría ganando 56 dólares con 20 por día, al precio del Ethereum del día de hoy. Bueno, esto fue la primera parte de... Bueno, otra cosa más, por ejemplo, si no quisiera minar Ethereum, estamos hablando de Ethereum ahora, pero hay muchas monedas para que se minen con Proof of Work, como se mina Ethereum, pero cuando Ethereum ya no se mine más con Proof of Work, su máquina no queda obsoleta, sino que hay otras monedas que se pueden minar, las pueden minar Ethereum o pueden minar cualquiera de estas monedas, pasarlas al exchange y transformarlas por la plata que quieran. Por lo que estuve viendo al día de hoy, la segunda moneda más rentable para minar después de Ethereum es Rabencoin. Rabencoin... Hay mucha gente que ya empezó a minar Rabencoin, porque sabiendo que Ethereum está por pasar a Proof of Stake y se va a dejar de minar de esta manera, están todos probando cómo minar Rabencoin. Lo que vamos a hacer es cortar el video acá, porque si no se va a hacer muy largo. En la parte 2 voy a hablar de las billeteras que se usan, cómo se usan y para qué las necesitamos para minar. Los exchanges, que son donde vamos a cambiar las monedas por otra moneda o para cambiarlo a dinero dólar o fiat. El hardware necesario para minar, que son todas las partes que vamos a necesitar para armar los rigs, eso que les estuve mostrando. El software que se usa para minar, o sea, el programa que usted tiene que bajarse para correr y que el rig con todas sus tarjetas de video Minech, Ethereum. Y después vamos a ver lo que es el Proof of Stake, que es lo que se viene en Ethereum. No quiero sacarle más tiempo, esta fue la primera parte, muy básica, por supuesto, repito, para principiantes y no para mineros experimentados. Los veo, por favor, si les interesa, no se olviden de suscribirse al canal y tocar la campanita para que les notifique cuando tengo un video nuevo y poner el like si les gustó. Nos vemos en el próximo video.